cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a don luis enrique ríos en barranquilla y a don ricardo bedoya en bogotá quienes manejan con maestría la parte técnica para que nosotros podamos salir al aire y con su amabilidad y su infinita bondad podamos entrar a su casa sin pedir permiso por eso es que cada que alguien coja un micrófono debe agregar valor a los oyentes debe respetar profundamente a los oyentes debe atender a los oyentes porque definitivamente los oyentes nos hacen el honor nos otorgan el privilegio de escucharnos cuando podrían escuchar a cualquier otra persona o cualquier otra emisora a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo agradecimientos estos últimos días para quienes siguen permanentemente esta columna este informe he estado tratando un tema que se llama 30 prácticas para ser amables las escribió un profesor de felicidad que se llama andrés al jure entonces decíamos que la norma 10 dice abra una puerta o cede el puesto o asiento a personas que lo puedan requerir o simplemente por mera cortesía 11 deje limpio el puesto o mesa que ocupó y déjelo listo para el siguiente usuario poniendo la basura en su lugar y a propósito de mesas a las meseras también hay que pedirles que de manera apresurada sobre todo en horas pico en horas de almuerzo o de desayuno limpien la mesa porque realmente digamos que una persona puede recoger esa losa cuando es desechable sobre todo en los centros comerciales en las grandes superficies en estos mcdonald's etcétera y depositar todo esto en las recipientes de basura que hay en estos sitios lo que no puede hacer es sacar un trapo y limpiar la mesa eso sí que lo haga la mesera y que esté pendiente de hacerlo porque muchas veces uno llega a un restaurante y la mesa está con desperdicios y está sucia y está manchada y uno no puede sentarse a almorzar en un sitio como ese y a propósito de meseras importante que sean amables y una cosa absolutamente fundamental la higiene ese delantal tiene que estar pulcro y limpio y las uñas por ejemplo limpias y las manos bien arregladas y las uñas transparentes no con esos decorados que están haciendo ahora a que servirán para fiestas pero no para una mesera las personas que manipulan comida las personas que trabajan con comida deben tener especial cuidado con la higiene porque están vendiendo comida y manipulando comida y hay que usar el tapabocas y hay que usar los guantes de manipulación y hay que tomar cursos de manipulación de alimentos y ojalá que estos cursos los paguen los dueños de los restaurantes ya que tan pocas veces pagan una capacitación para los empleados con toda la razón dice peter drocker quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia hay restaurantes pulcros y limpios que viven llenos y hay otros sucios que viven desocupados sin embargo el dueño todavía no se ha dado cuenta qué es lo que ocurre y a veces se asoma y dice ay mire ese restaurante de al frente o de enfrente vive lleno lleno hay gente haciendo cola y acá esto desocupado que será siento que mi comida es muy rica es muy rica pero la presentación no lo es entonces deje limpio el puesto la mesa que ocupó y déjelo listo para el siguiente usuario poniendo la basura en su lugar 12 si debe dar un cambio en dinero especialmente y no lo puede hacer exactamente es mejor que sea por exceso que por defecto hacerlo es más cortés y expresa mejores cosas de nosotros que decir le puedo quedar debiendo 50 pesos en las bucetas muchas veces le quedan debiendo a los pasajeros no bueno a veces los pasajeros también le quedan debiendo al conductor pero ojalá que esto no pasara no 13 si requiere dinero de un cajero automático saque lo del cajero correspondiente y evite usar el de automóviles cuando anda a pie si uno no puede estar usando el cajero de automóviles cuando va a pie realmente no es justo no es justo 14 reconozca el trabajo y el esfuerzo de quienes le atienden quienes hemos trabajado alguna vez como meseros vendedores de almaceno en cualquier otro rol le atención a terceros sabemos lo valioso que es el reconocimiento económico o no que refuerza el sentido y el propósito de lo que se hace dar las gracias reconocer por ejemplo uno muchas veces entra a centros comerciales y hay unas niñas completamente dedicadas a limpiar esos baños y entra uno de esos centros comerciales y esos baños son impecables yo a veces les doy las gracias a estas niñas le digo oiga gracias como tiene bonito este baño un día le dije a unas así en el centro comercial el tintal y me dijeron vaya y vaya y diga eso a la administración vaya y le dice a la administración que nosotros si limpiamos el baño debe ser que la regañaban la sorprendían cuando estaban haciendo las cosas mal no es que uno a veces tiene que sorprender a las personas cuando darles las cosas mal y otras veces cuando las hacen bien y dales el reconocimiento entonces uno a veces pasa por alto eso no yo muchas veces voy a un restaurante a almorzar y cuando salgo yo le voy le doy las gracias a la señora que hizo la cocina si la que cocinó si es que la veo por ahí oiga muchas gracias como le quedó rico ella se siente muy bien se siente orgullosa y además se lo digo es delante de la patrona para que nunca la vaya a votar porque si cocina tan rico y es tan eficiente ojalá que la conserve pero claro que los jefes no son tan brutos como para prescindir de personas que hacen las cosas bien lo que decía el maestro Pedro H. Morales hoy un computador puede reemplazar a 300 o 400 personas pero nunca ni el más poderoso computador podrá reemplazar a una persona extraordinaria las personas extraordinarias son irreemplazables y si la reemplazan hay peor para la empresa porque otra se la lleva y con lo complicado que es conseguir personas extraordinarias que es extraordinario el que le pone extras al ordinario bueno entonces reconozca el trabajo y el esfuerzo de quienes lo atienden 15 se acordó una cita cúmplala si no puede ir avise con tiempo y no cancele a última hora todo anfitrión por muy sencillo que sea el encuentro se esmera no sólo por organizar y reservar la agenda para nosotros sino también por hacer algunos preparativos para recibirnos esto aplica también para las citas médicas reservaciones en escenarios públicos y cosas parecidas una recomendación sobre el tema de así se habla en público jamás olvide que una intervención frente a un auditorio es un viaje que tiene un punto de llegada siempre debe tener inicio desarrollo y conclusión haga un esquema de lo que será la conferencia anote todos los puntos que tocará no le deje esto a la memoria le recordamos formas de concluir intervenciones termine con lo que comenzó termine invitando a que respalden su mensaje y todo esto lo enseñamos en nuestro seminario taller que realizamos todos los meses en Bogotá y se llama así se habla en público a quien quiera un resumen escrito de los cuatro libros que he escrito sobre este tema con mucho gusto se lo regalo que debe hacer me escribe conferencista germandias arroba hotmail punto com también pueden pedir este artículo completo de los 30 comportamientos para ser más amables eso era todo por el día de hoy maestro ley martín desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa es elpano para ser más amables de que respalda es elpano lo que seguirá que se designa que no se designa es elpano